Muy buenas tardes, señorías. Gracias, señorías. Gracias, señorías. Gracias, señorías. Bueno, les tengo que decir que me siento feliz. Me siento honrada, ilusionada y también voy a añadir otro ya para terminar los pareados emocionada. He tenido que controlar la lágrima porque para mí es muy importante el asumir esta tarea de presidir esta comisión, que es una comisión emblemática en nuestro país. Comisión a la que tuve también el inmenso honor de pertenecer en la décima legislatura durante los cuatro años que duró la misma. Además, fui portavoz adjunta y no he dejado de estar pendiente de la actividad de esta comisión desde el momento en que fue creada, por uno u otro motivo. En primer lugar, quizá porque mi primer trabajo con una retribución más o menos digna fue preparar opositores en un centro, en una academia. Y uno de los primeros temas que tuve que enseñar a mis alumnos que preparaban oposiciones al cuerpo de gestión fue precisamente explicarles la ley de la seguridad social, la reforma del año 1985. Así que, desde entonces, he estado muy pendiente de la evolución normativa de la seguridad social y luego, cuando decidí opositar, pues decidí opositar al cuerpo de gestión del INEM y también a gestión de la seguridad social. Por lo tanto, para mí es una materia que siento muy en profundidad y ya excuso decirles la etapa anterior de mi vida política, que he tenido el inmenso honor de ser ministra del Gobierno de España, de un inmenso ministerio, como ha sido el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. Por lo tanto, en fin, se me remueven muchas cosas, muchos recuerdos en el día de hoy. Y les decía que una comisión emblemática, que, por cierto, este año cumple 25 años. Vamos a celebrar las bodas de plata de esta comisión. Exactamente el día 6 de abril del año 1995 se creó esta comisión. Previamente había habido unos trabajos, una ponencia que culminó en una reunión en la ciudad de Toledo y de ahí le viene el nombre a esta comisión. Pero, en fin, el día 6 de abril vamos a celebrar su 25 aniversario. Tengo que decirles que esta comisión, que en su momento fue no legislativa y no permanente, que pasó a ser no legislativa y permanente, se ha caracterizado siempre por trabajar mucho, por trabajar mucho y, habitualmente, también por trabajar bien. Bien, desde luego, hay algunas personas que sé que habéis formado parte de anteriores comisiones en las últimas legislaturas. Habéis estado en la comisión de Pacto de Toledo. Otros diputados y diputadas, os incorporáis por primera vez a la misma. Ya os aviso, no habéis llegado a una comisión donde no se trabaje. Se trabaja y mucho. Y se trabaja, además, muy en serio. Tengo que decir que, concretamente, en la legislatura decimoprimera, con la presidencia de Celia Villalobos, bueno, yo creo que había semanas incluso que la comisión se reunía hasta dos veces. Más que la comisión eran mesa y portavoces, ¿no?, y luego la comisión también cuando procedía. Hay que señalar también que estuvo a punto de conseguirse un acuerdo de renovación de las recomendaciones del Pacto de Toledo, que una vez que ya se convocaron las elecciones del día 28 de abril fue complicado, al final no salió adelante el acuerdo, pero lo que dirían los juristas, una vez que ya se ha terminado todos los procesos, quedó bastante visto para sentencia, ¿vale? Al final, bueno, pues, como digo, no salió adelante, pero yo creo que todo el trabajo inmenso que se hizo, multitud de reuniones con 150 personas que comparecieron, en fin, yo creo que esos trabajos se pueden recuperar y no partir de cero, sino tener en cuenta todo ese trabajo realizado. Estamos hablando de renovar unas recomendaciones que fueron aprobadas en enero del año 2011 y que deberían haberse renovado en enero del año 2016, es decir, hace cuatro años. Así que tenemos ahí una tarea por delante. Esta comisión es muy importante, ya no solamente por el fondo, porque que sepamos que hay millones de personas en este país que están pendientes de los acuerdos que adoptemos en esta comisión. Los millones de personas que están cobrando prestaciones de cualquier tipo, más de diez millones de pensionistas, pero también van a estar pendientes, o vamos a estar pendientes, me incluyo también en ese grupo, todas las personas que vemos más o menos cercana a la edad de jubilación, pero también nuestros hijos y nuestros nietos que quieren, que quieren, cuando llegue esa edad, en este sistema que tenemos de reparto de solidaridad entre generaciones, entre territorios y entre sectores, quieren cobrar una pensión digna. Tenemos un mandato constitucional, en el artículo 41 y en el artículo 50 de la Constitución española, estamos hablando de uno de los pilares del estado del bienestar, estamos hablando de prestaciones fundamentales para la protección social de nuestro país, y es nuestra obligación como miembros de esta comisión, y yo así asumo esa responsabilidad como presidenta, el transmitir a la sociedad española certidumbre, esperanza en el presente y en el futuro del sistema público de seguridad social en general y del sistema público de pensiones en particular, porque es garantía de cohesión social y porque cuando hay cohesión social está garantizada la paz social y la estabilidad. Y termino mis palabras haciendo también una mención a la metodología de funcionamiento de esta comisión. Si hay una comisión en esta casa, en el Congreso de los Diputados, en la casa de todo el pueblo español, es en la que se practica el diálogo y, a ser posible, por supuesto, el acuerdo, es en esta comisión de pacto de Toledo. Es una de sus señas de identidad, el ser capaces de dialogar, ese diálogo tranquilo, sosegado, de debate, de reflexión, que pueda culminar en acuerdos que sean, como digo, bienvenidos para la totalidad de este gran país, que es España, al cual nos debemos, al país y a su ciudadanía. Así que, muchísimas gracias, espero contar con ustedes, estoy convencida de que esta comisión va a hacer un buen trabajo, que va a dejar huella en la historia de este país. Muchísimas gracias. Gracias.